En el seno del Partido Demócrata se está produciendo en este momento un verdadero cataclismo. Políticos, senadores y activistas intentan darle nombre a lo que ocurre, pero solo alcanzan a pensar que su origen está en la debacle del gobierno de Biden, que cada vez se hace más evidente. Y es que en este instante un nuevo análisis ambiental se está desarrollando en Alaska con un único propósito, que Biden pueda acceder a las enormes reservas de petróleo que están contenidas bajo el suelo de esta localidad. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los activistas están furiosos. Años de lucha medioambiental para proteger al rico suelo de Alaska están a punto de irse a la basura por el interés que ha desarrollado Joe Biden últimamente en la región. Aunque la riqueza petrolera de Alaska no es una noticia reciente, la posibilidad de su explotación masiva sí lo es, y por eso miles de luchadores sociales están alzando su voz para evitar que la idea de Biden se concrete. La presentación por parte de Biden de un nuevo análisis ambiental relacionado con un proyecto masivo de extracción de petróleo y gas en el norte de Alaska, que se conoce como el proyecto We Love, ha despertado las alarmas incluso de los pueblos indígenas. El plan multimillonario sería parte de la cartera de proyectos de la petrolera Conoco Phillips y de aprobarse comenzaría a construirse este mismo invierno, según lo mencionado por la senadora republicana por el estado de Alaska, Lisa Murkowski. Kristen Miller, directora de Conservación de Vida Silvestre de la Organización Sin Fines de Lucro Alaska Waldenis Lake, aseguró que si se aprueba el proyecto Willow, sería más grande que cualquier otro proyecto de petróleo y gas que se haya levantado en las tierras públicas de Washington. Asimismo, Miller señaló que la explotación de las áreas contempladas en el proyecto representa una amenaza sin precedentes para el clima y la biodiversidad de la región. Por otra parte, dejaría en evidencia que el supuesto plan en favor del medio ambiente propuesto en su campaña por Biden no fue más que una vil mentira del demócrata que quería dejar un supuesto legado climático. En vista de los últimos acontecimientos, pareciera que Biden quiere dejar a su paso un legado de destrucción y pobreza, dado que es lo único que se puede desprender de la contaminación sin precedentes que dejará a su paso el proyecto de ConocoPhillips. El Departamento del Interior fue el responsable de publicar el borrador de declaración de impacto ambiental para el proyecto de perforación petrolera de ConocoPhillips, conocido como Willow, el pasado viernes. La declaración no representa una decisión final e incluye varios escenarios potenciales para el proyecto, incluida la no perforación, pero era un paso crítico que la administración de Biden debía completar para que el plan avanzara. Si se aprueba y construye, el proyecto produciría 629 millones de barriles de petróleo en el transcurso de una vida útil de 30 años y liberaría entre 278 millones y 284 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono que calentaría aún más el planeta. ConocoPhillips propone cinco sitios de perforación en terrenos federales en North Slough de Alaska y el proyecto incluiría una instalación de procesamiento de oleoductos para transportar petróleo, caminos de grava, al menos una pista de aterrizaje y una mina de grava, según el borrador del informe EIS. En la administración Biden se ha sentido una intensa presión en los últimos días. Los republicanos del Congreso y el senador demócrata Joe Meichen de West Virginia están apuntando a estimular la producción de energía nacional para ayudar a reducir los precios de la gasolina. Sin embargo, todas las acciones que están promoviendo en la actualidad van a tardar años sin completarse, lo que significa que no están apostando a bajar los precios de la gasolina, sino a beneficiar a sus posibles benefactores. La senadora republicana Liza Murkowski de Alaska aplaudió la medida de administración y manifestó que tiene la esperanza de que el proyecto comenzará a construirse lo más pronto posible. Esta senadora, así como otras autoridades, han señalado insistentemente en que este proyecto es una prioridad, lo que demuestra que ni siquiera se molestan en ocultar su agenda proempresarial. Los grupos ambientalistas están criticando insistentemente la posibilidad de que se apruebe el nuevo desarrollo y han señalado que su concreción echaría por tierra los objetivos climáticos de Biden de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para finales de esta década. En un comunicado, Christy Goldfuss, vicepresidenta senior de Política Energética y Ambiental del Center of America Progress, expresó recientemente que este proyecto es un desastre climático en espera. Detalló que cuando se apruebe, definirá el futuro energético del país durante los próximos 30 años y no tendrá ningún impacto en el dolor de los ciudadanos que sienten en el bolsillo actualmente cuando van a abastecerse de gasolina. Por su parte, los pueblos originarios de esta región han recalcado que el proyecto dañaría la vida silvestre nativa, incluidos los osos polares, las aves migratorias y el caribú. Willow fue aprobado inicialmente por la administración Trump, pero luego fue bloqueado temporalmente por un juez que dijo que el análisis ambiental de la administración anterior no era suficiente. Según el juez, el análisis presentado en ese momento no consideró completamente el daño potencial a la vida silvestre o el impacto adicional en el cambio climático que tendría el proyecto. Se necesitaba el nuevo borrador de la administración Biden para que el proyecto continuara con la publicación del borrador. Entra en vigor un periodo de comentarios públicos de 45 días antes de que la administración tome una decisión final. Según estudios realizados en el 2017, Alaska tiene unas reservas probadas de petróleo de más de 2.400 millones de barriles, una cantidad que podría solucionar muchos de los problemas de Biden, o al menos eso parece. Cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande